Mi proyecto es sobre energía solar, lo hicimos en un grupo con alumnos de la Escuela de Electricidad. Está conformado por Carlos Saralei, David Vargas y Gustavo Lucero. Nos encargamos de representar lo que sería energía solar a través de paneles solares. Entonces, como idea principal de la profesora fue presentar un trabajo de energías renovables y nosotros presentamos lo que era energía solar. Y desde ahí nos enfocamos en realizar una maqueta con todo el tema de energía solar y renovables. Así que con el grupo de los chicos presentamos y armamos una idea y después en las clases que estuvimos realizándola íbamos enfocándonos en cómo lo íbamos realizando. Así que la maqueta sería en base a sobre la energía solar. Nosotros lo que nos enfocamos fue en la parte de utilizar todo, todos los materiales que se encuentran en la casa, que digamos, no compramos casi nada. Todo fue sacado directamente de la casa, lo íbamos encontrando en la calle y fuimos metiéndolo por donde podíamos, por la maqueta, representándolo. Y nosotros nos enfocamos en esto por una energía muy limpia, es inagotable como es la energía solar y se puede colocar en cualquier lugar, puede ser un camper, un campo y llevarla a todos lados. En el grupo veíamos que la inversión inicial era un poco alta, pero dentro de los 5 a 10 años se podía amortizar la inversión inicial, así que lo único que se debería comprar sería el equipo e ir agregándole paneles solares por la cantidad que nosotros requerimos de energía para alimentar la casa. Así sería una buena inversión para tener un suministro gratis, autónomo, propio de la casa. En el grupo veíamos que la inversión inicial era un poco alta, pero dentro de los 5 a 10 años se podía amortizar la inversión inicial, así que lo único que se debería comprar sería el equipo e ir agregándole paneles solares por la cantidad que nosotros requerimos de energía para alimentar la casa. Así sería una buena inversión para tener un suministro gratis, autónomo, propio de la casa. En el día los paneles se recargan de energía, toman la energía del sol, la depositan en una batería que reemplazaría el suministro eléctrico en el día. Ahí estaría trabajando con la energía solar. Después, a la noche, todo el excedente de energía se deposita en un inversor, el excedente de la batería va a un inversor que automáticamente hace utilizar de noche la energía de la red. O sea que devolvería el excedente a la red eléctrica. ¡Gracias! ¡Gracias!